De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Porque él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó De tal manera me amó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su gran amor De tal manera me amó Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré